Hola, bienvenidos una vez más a Juanpa's Kitchen. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, mi nombre es Juan Pablo. Hoy estoy grabando desde una cocina diferente a la mía, pues estoy de vacaciones con mi familia. Pero quiero presentarles una receta muy colombiana. Las empanadas de maduro, rellenas de carne desmechada con queso. Son muy fáciles de preparar y les van a encantar, estoy seguro. Entonces les voy a presentar los ingredientes y empezamos a prepararlas. Los ingredientes que voy a usar en estas empanadas son 4 maduros que no estén tan blanditos, eso es muy importante. 1 libra de carne que ya tengo aquí cocinada con sal solamente y es la carne que voy a desmechar. Voy a usar queso mozzarella 200 gramos, 2 cucharadas de mantequilla y voy a usar 2 cucharadas de harina de maíz. Para el hogado o el guiso de la carne voy a usar 2 tomates, 1 cebolla blanca, 4 dientes de ajos, medio pimentón, sal y pimienta al gusto. Lo primero que hacemos, vamos a cocinar los maduros. Entonces cada uno lo voy a partir en 4 pedazos, con todo y cáscara y los ponemos a cocinar en agua. Mientras cocinamos los maduros vamos a hacer el hogado. Entonces tengo aceite en mi sartén, voy a colocar la cebolla y el pimentón. Voy a usar solo media cebolla y medio pimentón. Y voy a agregar el ajo. Vamos a dejar que esto sofría un poco y agregamos por último los tomates. Ya vemos que la cebolla está bien sofrita y traslúcida, agregamos el tomate. Y es momento de que le agreguemos sal y pimienta. Vamos a dejarlo que cocine por unos 5 minutos. Ya estando listo el hogado, vamos a agregar la carne que ya desmechamos. Ahora podemos apagar el fogón y dejamos enfriar para armar las empanadas. Tengo aquí ya los maduros cocidos. Luego de 20 minutos vamos a agregarle la mantequilla. Y vamos a hacer los puré. Ya teniendo el puré vamos a agregarle las 2 cucharadas de harina de maíz. Y eso lo que va a darles buena contextura para que no se desarmen nuestras empanadas. Listo, ya había mezclado todo, entonces ahora podemos armar nuestras empanadas. Vamos a armar las empanadas. Lo primero que voy a hacer es un poco de aceite vegetal. Me voy a untar las manos. Para poder manipular la masa fácilmente sin que se me pegue a las manos. Con la ayuda de una cuchara. Voy a coger. Y aquí tengo un pedazo de papel Vita Film. Voy a colocar aquí la masita. Y con algo plano me ayudo. La idea es que no quede tan gruesa. Ya teniendo aquí la masa vamos a colocar un poco de carne. Y unos pedacitos de queso. Y la cerramos. Aquí me voy a ayudar con una tacita. Para sellarla bien. Le quito los excesos. Y aquí mismo con este mismo papel la voy a cubrir. Porque así las vamos a llevar al congelador durante una hora. En total me han salido 8 empanadas. Entonces voy a llevarlas durante una hora mínimo al congelador para luego fritarlas. Ya las empanadas han estado una hora en el congelador. Entonces ya tienen más consistencia. Voy a ponerlas a freír en aceite bastante caliente. Eso es lo importante. Que el aceite esté bien caliente. 5 minutos en el aceite. Y ya podemos ir sacando las empanaditas. Vamos a ponerlas sobre papel absorbente. Bueno amigos. Esa ha sido la receta de hoy. Las empanadas de plátano maduro rellenas de carne desmechada con queso. En realidad son muy muy ricas. Son recomendadas para que las preparen pronto en casa. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen las notificaciones para que cada vez que suba una receta nueva les avise. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vamos a ver muy pronto en la siguiente receta. Chao.